Una vergüenza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Hola. ¿Qué lleva ahí, Paco? Paco, ¿qué llevas ahí? ¿Un paquete? ¿Un regalo? Te lo puedo enseñar ahora o después. La gente cree que se debe tener prudencia y más contra un equipo como el Inter. Bueno... Por cierto, me apunta Josep... No, no, no. No, no, espera. Déjame acabar. Déjame acabar. Luego me echas la bronca. Déjame acabar. Lo de James es... Si es por rotaciones y que... James. ¿Duro? Para mí, Isco. Pues no sé qué decirte. Es que son muy diferentes, ¿no? Ya. Hay que hacer una alineación. ¿Matías? Por España. Muy bien. Pero para mí es fundamental hoy día, ¿eh? Es importante, es importante. La espalda. Claro. El 7 lo llevaba Cristiano Ronaldo. Y dejó... No, pero que era imposible sacar otra maneta. No. Lo que hacía de Courtois es convertir un paradón como el del otro. Estas están en línea. Las partes fundamentales de su cuerpo, los troncos inclinados hacia adelante... Yo entiendo que, en este caso, el fondo va por ahí. Porque si no... El impacto... El impacto... El fútbol... El fútbol por la guerra. Pero el alcance que tienen... Si lo mandas en las redes sociales, que en el momento en el que los aficionados están viendo ese partido... Entonces, los árbitros... Lo que tienen claro... Es que lo que ven no es el VAR. Es que el árbitro y el VAR ha hecho bien su trabajo. Entonces, es la gente... Y la alineación del Madrid enseguida, ¿eh? Vale. Difícil, pero puede estar bien, ¿eh? Solo le falta decir... La pizza ha quedado preciosa, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Perejil o qué...? Porque es un futbolista amenazando al club. O dejáis de contar cosas que no nos gustan o veremos lo que pasa. Con lo cual, en el fondo, está dando la razón a por lo menos la esencia de lo que pone ese artículo. El poder de los jugadores. Que les ha podido molestar. Perfecto. Pero ese no es el escenario. No se me ocurre ningún ámbito de la vida donde tú vayas delante de una cámara a amenazar a tu jefe. Porque es eso lo que ha hecho Piqué. A ver, yo no soy dudosa respecto a Piqué. Casi todo lo que ha hecho cara al público me ha parecido bien. Me parece bien como es. Me gusta como es. Me gusta su sinceridad. Pero creo que en esta ocasión se ha equivocado. Hombre. Yo creo que en esta filtración quiero decir que las respuestas no son proporcionales. Piqué sale en una rueda de prensa amenazando directamente a la junta directiva. Que Piqué es presidente. Estamos siendo atacados por la directiva. Sí. Directamente. Estamos siendo atacados para no hacernos daño. A ver, Sandra. Por eso está haciendo presidente con toda claridad. El público no. No está atacando a la directiva. Está diciendo. Aleado y al club. Pero qué empleado. Pero qué empleado. Bueno, pues ya os lo decía ayer. Vuelan un poco, pues eso. Opiniones. Sí, claro que sí. Vamos a ver, porque mañana puede ser la primera vez. La posibilidad del tridente cuando estén mejor físicamente. Sí, sí. Costa y Morata. Con lo cual ha venido a decir que mañana todavía no. Ese tridente... Eso. Pues nos decía José Carrillo que en el asunto James... No hay enfermedades, sino enfermos. Maldini ha dicho que confían en Gian Paolo de momento. Bien. Tengo también sólo... Tengo ahí...